¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, fui a laburar. Me siguen hinchando las pelotas. ¿Cómo fui a laburar? Recién hinchando las pelotas. No, me siguen hinchando las pelotas. ¿Por qué? Porque donde fui a vender ropa a la galería se empezaron a tirar audios. Empezaron a decir cosas que estaban en audios de cosas que dije yo. Como que cuando se vio un policía en la denuncia que yo realicé, recién ahí el chabón saltó. Y después se pusieron a hablar de que había un chabón cornudo que estaba celoso persiguiéndome. Como que si un policía estuviera hinchándome las pelotas. La verdad es que la policía me hincha las pelotas porque hubo una cama política. Tengo los porteros del edificio que están ahí todo el día operando. Hay gente que está traficando audios que son de archivos que me fueron robados. O sea, ya tengo las bolas llenas. Yo estoy laburando y los demás están hinchando las pelotas, ¿me entendés? Todos los programas de radio son copias de laburo mío. Ya me cansa, de verdad me hincha las bolas. Me hincha las bolas. Yo estoy tratando de laburar, estoy tratando de hacer las cosas que tengo que hacer y los demás están rompiendo las pelotas. En plena etapa del macrismo. Entonces, ¿cuándo empieza el verso de quién es funcional macrismo? Ahí lo tenés clarísimo. Para eso tienen que levantar a todos los que están... Son todos unos tráanfugas, hermano. Son todos tráanfugas. Son todos tráanfugas. Y luego no. Después yo otro día te estoy hablando de la piba allá, sin de cuentas te estoy hablando de la piba acá... Hacen cualquier cosa... Todo tráanfuga. Todo tráanfuga. Rompiendo las pelotas a propósito Porque están en la joda Están en la joda política Están en la joda de la guita Buscan impunidad y buscan vengarse De que les quité la careta Básicamente, no de algo que le hayan hecho Lo que les cayó mal es que les quité la careta A todos como sistema político y sistema de prensa Listo, bajá la persiana Les quité la careta, nada más Se la comen doblada No hay excusas No hay después, no hay excusas